Yo he pasado de tener un montón de fracasos de salvo de toda mi vida, a tener buenos trabajos, luchando muchísimo las entrevistas para tener esos buenos trabajos, y después igualmente darme cuenta de que estaba atrapado en un salario que no me permitía tener el coche que yo quería. Invito a todo el mundo que haga lo mismo. Si yo he podido, con la cantidad de hostias que me ha pegado toda mi vida, cualquier persona puede.